Definido por su estilo clásico, siempre es una buena opción para cocteles, fiestas y eventos importantes. Todo vestido negro es un must para cualquier ocasión. Puede ser informal o hasta el más formal. Sin embargo, lucir un vestido negro con diferentes accesorios a veces puede llegar a ser complicado. De modo que cada vez que lo vistas, te puede reinventar y tener un look diferente. Descubre cómo combinar un vestido negro pequeño. La opción más básica es combinar un vestido negro con cinturón y zapatos de un mismo color. Con el uso de estos accesorios combinados, lograrás un estilo simple pero 100% elegante. Puedes usar el vestido negro en cualquier ocasión, informal, formal o de trabajo. Solo agrega unos accesorios. Los metálicos, como el dorado y el plateado, son perfectos para la noche y como todo, lucen adecuadamente junto al negro. Tip número 1 Un vestido por demás entallado se ve tan mal como uno que te queda grande. Elige el vestido que te permita moverte con facilidad sin mostrar pliegues. Tip número 2 Si tienes piel muy pálida, mejor opta por azules o grises bien oscuros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!